hola qué tal estamos camino hacia el pongo del amor el día de hoy estamos con pucalpa en ruta este nuevo punto que se encuentra en irasola en villa san alejandro en el caserío tawantinsuyo acá nuestra amiga rosita lópez va a ser nuestra guía hacia el pongo del amor sacaremos unos fotos y los chicos el día de hoy nos están acompañando empezamos con franco muy bien esta rosita gerson está susanita javier marisa y adriano y por fin llegamos al pongo del amor la gente aguante suyo tenemos que estar allá lo lejos ah 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 saliendo del pongo del amor todos enamorados de la vida y de las rutas ahora estamos haciendo pues la ruta nocturna para pucalpa en rutas señores nos dirigimos hacia la posa de santa rosa de chachi ah 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 That's right ok ah 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 ans